La propuesta que queremos hacer es que este año seas tú el deportista de... Este es el momento en el que el alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Ata, comunicaba al deportista valsequillero Kevin Hernández que será propuesto como el deportista destacado del municipio para ser distinguido en los premios Gran Canaria, Isla Europea del Deporte. La verdad que no me lo esperaba, creía que simplemente me iban a dar la enhorabuena por lo que hemos conseguido este fin de semana, pero la verdad que sí, sí, súper agradecido y para mí será un honor estar allí. Esto ocurría durante el recibimiento que la institución local ha hecho al joven, tras proclamarse campeón nacional de culturismo natural en su categoría y campeón absoluto de la WNBF Spain 2021. Contento porque desde aquí, desde Valsequillo, en representación de España, desde la vega de Valsequillo a la vega de Estados Unidos, pues representará a Valsequillo, a España, al pueblo canario y yo contento, ¿no? Contento y orgulloso, una enorme satisfacción. Su próxima cita será en Estados Unidos, en concreto en Las Vegas, el próximo 20 de noviembre, en el campeonato mundial en el que representará a nuestro país.